Antisuicidio general Crítica a la propuesta de un historiador ¿Vieron la entrevista que Jaime Bailey le hizo a Agustín Blanco Muñoz? ¿Están de acuerdo o lo desaprueban? Yo lo desapruebo Discrepo Porque el historiador no menciona lo peor de la historia No puede el conocedor de la historia obviar ciertas partes de ella Porque parecería que es intencional Proponer la calle es olvidar la historia de la calle en los últimos 15 años Porque la historia resquiente venezolana se llama calle La historia que se ha encargado de ponerle además doble apellido Sangre y frustración Los historiadores conocen y enseñan la historia Pero en este caso urge que la historia le enseñe al historiador Le debe enseñar lo que él oculta Y ojalá que sea por torpeza y no por intención Desde el punto de vista teórico es desaprobable Y es irresponsable desde el punto de vista práctico Ni la calle del 2002 Ni la del 2006 Ni la del 13 Son suficientes para él La nueva propuesta no es más que algo viejo Un nuevo pasado adornado de interesantes categorías La calle, señoras y señores Ha sido la principal plataforma de lucha de estos últimos 15 años El resultado ha sido varios hermanos muertos Y un regreso a casa sin más El boicot tampoco es nuevo Sino una invitación a visitar el 2005 Cuando los resultados electorales fueron una carcajada total Y un aumento de poder del desgobierno El boxeador no se presentó Gané por no presentación Y puesto que su tendencia es anárquica Propone un pueblo autoorganizado Sin líderes y marchando solo Y de manera soberana Por una constituyente sin árbitros Para alcanzar el poder El pueblo sería una especie de boxeador Que se autoentrena Y va al ring de boxeo sin árbitro A pelear sin contrincante Bajo las luces de los reflectores En un mundo así ¿Quién no gana? Porque en toda su propuesta No hay la más mínima sombra Del otro pugilista Como si no hubieran otros millones Que están dispuestos también A salir a las calles En movimientos de movimientos Y a dejar su pellejo Por esa revolución Por muy corrupta que sea Olvida que los desgobernantes De ese ex país No se quedarán de brazos cruzados Antes bien Se frotarán las manos Que el G2 cubano Sembrará la confusión En la masa soberana Sin pies ni cabeza Y con una sola chispa El sueño de la manifestación pacífica Se inflamará Y el rojo líquido Volverá a correr Ya hemos visto demasiado Ese filme de horror El desgobierno actual No lo ve No lo ve como viene llegando eso Todos los días Todos los días Vemos indicadores De los negros tiempos Que se avecinan Triste decirlo Pero es la verdad Maduro No es Chávez Cuidado con Maduro Porque ese nombre Significa más cubanización Y yo que soy cubano Conozco bien al monstruo Cada vez que hay una acusación Sin sentido de fascista Y de asesino Cada vez que se restringe Un canal de televisión Un medio de prensa O una descabellada acusación De complot Para asesinar al presidente O cada vez que se usa Descaradamente Un muerto común Con fines ideológicos O cada vez que hay golpes En la asamblea nacional O que se piden Poderes especiales Para que el presidente Luce contra la corrupción Es porque están Preparando El terreno Para la prohibición Total de la democracia Y por decreto Presidencial además ¿Por qué creen Que están preparando Esto De los poderes especiales? ¿Creen ustedes Que esos espectáculos Del gobierno Son tonteras Sin sentidos? Están muy equivocados Todo este show Tiene un sentido Y una finalidad Bien calculada Solo necesitan La cuartada perfecta Para la final Estocada La cuartada Del gobierno Es precisamente La calle Cometan un error Y la van a pagar Muy caro Recuerden esto De cabello A Leopoldo López Cuando propuso No esperar Y tomar las calles Luego No pidas tiempo Desde que des El primer paso La respuesta Será contundente La sincera amenaza De cabello Corrobora mi tesis Y Capriles Ha visto Esto Muy clarito Él está Consciente De que por ahí Es por donde Destruirán Los sueños De millones De venezolanos Cada vez Cada vez que se provocan A los líderes Opositores Lo hacen Con esa intención Que se dividan Y se desesperen Para que cometan Un error Ellos necesitan Una acusación Grave Para prohibir De una vez Y por todas Los partidos Políticos Fascistas Y asesinos Y vetar Las elecciones libres Y solo lo pueden hacer Cuando haya Un nuevo desorden Callejero Provocado Por La oposición Ellos no quieren Ellos no quieren Léanlo bien No quieren Que la batalla Sea en el terreno Constitucional Por mucho Que puedan hacer Trampas electorales Porque en ese terreno No pueden acusar A la oposición De nada Piensen Capriles llegó A esa conclusión Cuando pidió Suspender La marcha Contra el CNE El 15 de abril Esa es la explicación A esa decisión Y no porque Se echó para atrás Como concluye El señor Blanco Él comprendió Que ese día Podría haber sido El ideal Para dar El zarpazo final Rememoren Los hechos De ese día Todas las acusaciones Que de ahí salieron O que se forjaron En adelante Piensen Y rememoren Todo eso Él comprendió Que ese día Podría haber sido El final Así es Capriles Entonces Les frustró La treta Y optó Por no ir A la marcha Y además Por la vía Que ellos No se esperaban Que es la del voto Y la lucha Constitucional Miren Por mucho fraude Que hagan No podrán competir Con el voto popular Cuando el referendo Cuando el referendo Organizaba por Pinochet Hubo fraude También Pero Pinochet Perdió Cuando Capriles Derrotó a Cabello En Miranda También hubo fraude Esto También es historia Fueron Victorias De los que Tenían las de perder Pongamos Que la calle Con sangre Y todo Derroque a ese gobierno Lo que viene Luego Será El amargo Sentimiento De millones De hermanos Venezolanos Que sentirán Que la pelea No fue limpia Que fue un complot De la derecha Internacional Y también Saldrán a las calles A derrocar Al nuevo Gobierno De la misma manera Sangre Y frustración Nuevamente La historia De nunca acabar Ese futuro Ya fue Y es historia Señor profesor Ese futuro Puede llamarse 2002 En cambio La batalla En el terreno Constitucional Es la que Más ellos Tenden ¿Saben por qué? Porque ahí La están perdiendo Todos los días Entre el 2012 Y el 2013 Fíjense bien Cómo la están perdiendo Todos los días En apenas unos meses Casi un millón De prochavistas Votaron por la oposición No solamente Dejaron de votar Por ellos Sino que además Votaron por oposición Fíjense El nivel De convencimiento Cuando esto Se duplique Por mucho fraude Que hagan No podrán Entiéndanlo De una vez El CNE No puede cantar Out Donde hay honrón No puede cantar Esquina Donde hay gol Ese gobierno Ese gobierno Se está hundiendo Solo Ni siquiera Necesitan oposición Ni calle Ni globovisión La gente Es el mejor Juez Apeguense A la constitución Porque ella No les pertenece A ese gobierno Ni a ninguno Eso les pertenece A ustedes Y además Es el último Reducto De democracia Que les queda A ustedes Defiéndanlo Y úsenlo Además La otra novedad De esta lucha Es que ganando Limpio Los ciudadanos Que se sentirán Perdedores No podrán salir A las calles Las calles Ya no serán Una opción La violencia Y la sangre Tampoco lo pueden ser Con esto Se están poniendo Los primeros ladrillos De una nueva sociedad De paz Y de reconciliación Capriles Se está poniendo Por encima De su supuesta Sed de poder Esa paz Que todos Los venezolanos De cualquier Tendencia ideológica Que sea Necesitan Ya Venezuela Ha visto Demasiada sangre En sus calles Pregúnteme ¿Van a legitimizar Al CNE Con las elecciones Del 8 de diciembre? La respuesta A eso es Sí Y El historiador Como muchos Creen Que el CNE Es el punto esencial En este debate Pone toda su inteligencia En responder A la pregunta De si se debe O no Legitimizar Esa institución Y de ahí saltar Al boicotismo Es que ese No es el punto La propuesta Electoral Pacífica Y constitucional Es la respuesta Para salvar La respuesta Y la única Vía Para salvar A Venezuela De suicidio General Esto es De la Cubanización Total Por decreto Cada cosa Tiene su momento Si usted Está corriendo 800 metros Planos No puede lanzarse En un sprint A mitad de camino No hay que Desesperarse Intentando tomar Atajos Para llegar rápido A la meta Porque pierdes La carrera La calle Es solo una Táctica En esta lucha Pero no es La estrategia No es el principal Teatro de operaciones Voten Voten El 8 de diciembre No sigan los consejos De gente Que sin querer Está boicoteando Un trabajo Arduo Que ha sido Que ha dado frutos En estos últimos Años Comparen 2005 Con 2013 Comparen Las diferencias Una oposición Dividida Y boicoteando Con una Oposición Unida Y fuerte Y por la Vida electoral Comparen Las propuestas De la gente Que proponen La calle Y el boicot No son más Que caminos Ya trillados Que han traído Dolor al pueblo Y ningún resultado No se distraigan No se desesperen No le hagan El juego Al gobierno Eso es lo que Ellos quieren Para convertir Por decreto A Venezuela En otra Cuba Al historiador Que viva Su voz Disidente Voces Como la De él Se necesitan Para que Critique Y corrija A un nuevo Gobierno En Venezuela Porque si Caprila Porque si Caprila Es presidente También hay que Vigilarlo Muchas gracias Por escucharme De un cubano A todos los Venezolanos Agosto 2013 Gracias De un cubano De un cubano ¡Gracias!